No quiero saber de más problemas, ya Hay un lugar lleno de música y diversión Por eso solo invito a lo de intercorazón Al surmonía siempre alegría, solo sabemos gozar, noche y día Al surmonía siempre alegría, solo sabemos gozar, noche y día No quiero saber de más problemas, ya No quiero saber de una guerra mundial Haz mañana un día y no te esperas, si nos queremos todos el mundo va a cambiar Ya no estés triste, ven conmigo a cantar Mira tus perras al aire, hoy vamos a disfrutar Él es la vida, vive cada día, sin poner medida, vive hasta lo máximo Él es la vida, vive cada día, sin poner medida, vive hasta lo máximo No quiero saber de más problemas, ya No quiero saber de una guerra mundial Haz mañana un día y no te esperas, si nos queremos todos el mundo va a cambiar ¡Gracias! 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Gracias! ¡Gracias! Tienes la vida, vive cada día, sin poner medida, vive hasta lo máximo ¡Gracias! 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 No quiero saber de más problemas, ya No quiero saber de más problemas ya No quiero saber de más problemas ya No quiero saber de una guerra mundial A mañana un día dignos de esperar Si nos queremos todos el mundo va a cambiar No quiero saber de más problemas ya